Señoras y señores, buenos días. Con la presencia del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se da inicio a la ceremonia de imposición de la condecoración Orden del Trabajo 2017. Acompaña al Jefe del Estado, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Alfonso Grados. Hoy, en el Día Internacional del Trabajo, es oportuno recordar y reconocer el liderazgo, la labor y el rol social desarrollado por el señor Pedro Huilcatexe, a favor del movimiento sindical peruano. A continuación, presentamos una semblanza de su trayectoria y legado a través de un video. Nuestra industria está en crisis, los trabajadores estamos desocupados. Una herramienta que simboliza al gremio de constitución civil, está desocupado. Esta cabecilla está vacía, señor Presidente. Queremos llenarlo de obras, queremos llenarlo de trabajos, y lo entregamos como símbolo de constitución civil. Pedro Huilcatexe, sobresaliente líder sindical, comprometido con la situación de los trabajadores del país, descendiente nato del Imperio Inca, nació en Cusco el 4 de diciembre de 1949. Desde muy temprana edad, ayudó al sostenimiento de su hogar, trabajando como obrero de construcción civil. A inicios de la década del 70, asume su primera responsabilidad sindical en un comité de obra, donde es elegido como secretario de deportes. Luego de esta experiencia, es elegido, por decisión unánime y en asamblea general, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil y Artes Decorativas del Cusco. Su carácter perseverante lo hizo asumir la conducción de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco. Es a partir de 1980, donde el líder sindical, Pedro Huilca, por acuerdo del XII Congreso, se hace cargo de la Secretaría General de la Confederación General de Trabajadores del Perú, una central obrera importante del país. Luchador social que logró un diálogo fluido con directivos de la Cámara Peruana de la Construcción, de la Confederación de Instituciones de la Empresa Privada y con diversas autoridades gubernamentales. Pedro Huilca fue asesinado el 18 de diciembre de 1992, siendo reconocido como uno de los más sobresalientes líderes sindicales del siglo XX. Su legado perdura en el movimiento sindical peruano, motivando la apertura al diálogo y al consenso. Recordémoslo siempre como un defensor de la democracia y del trabajo. Acto seguido, se invita a la señora Flor Huilca a recibir el reconocimiento póstumo a su hermano, Pedro Huilca Texe, de manos del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y Canciller de la Orden del Trabajo, señor Alfonso Grados. A continuación, Palabras del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Alfonso Grados. Señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Goddard, señora Primera Dama, Nancy Lange de Kuczynski, señores ministros, congresistas, autoridades, distinguidos condecorados con la Orden del Trabajo, distinguidos invitados, señoras y señores. Es muy significativo que la condecoración de la Orden del Trabajo se entregue cada año en esta fecha, el primero de mayo, en la cual celebramos el Día Internacional del Trabajo, recordando a la heroica gesta de 1886 de los denominados Mártires de Chicago, en su lucha por la defensa de los derechos laborales vinculados principalmente a la jornada máxima de trabajo de ocho horas. Reitero que esta coincidencia es significativa, pues justamente la condecoración que hoy día vamos a entregar constituye el más alto reconocimiento que la Nación peruana otorga a aquellos trabajadores, empleadores o instituciones que hayan contribuido notablemente al mejoramiento de las relaciones laborales y de la seguridad social en nuestro país. Con ella, rendimos homenaje a quienes con su vida y ejemplo han forjado una aportación especial para el fortalecimiento y la dignificación de las relaciones de trabajo en el Perú. En esta oportunidad, nos honra premiar a un grupo selecto y multifacético de destacados gestores de estos grandes objetivos, como a la prestigiada y centenaria Pontificia Universidad Católica del Perú, por su valiosa contribución en el desarrollo del pensamiento crítico sobre la doctrina laboral y en la formación de destacados laboralistas que han aportado al sistema jurídico nacional y al perfeccionamiento de las relaciones laborales. Al señor Arturo Sabroso Montoya, fallecido histórico líder y luchador a favor del sindicalismo peruano, quien en vida fuera fundador de la Confederación de Trabajadores del Perú y decidido propulsor del diálogo tripartito. A la señora María Antonieta Mérida Enríquez, valiosa mujer cusqueña, por su eximia trayectoria como embajadora de nuestra cultura y formadora de jóvenes artesanos, promotores de nuestras raíces nacionales, profundas y ricas raíces. Y al señor Guido Echevarría Echevasco, reconocido y ejemplar profesional, con amplia trayectoria en la gestión y desarrollo del talento y en el fortalecimiento gremial a favor de relaciones laborales justas y democráticas. Agradezco de manera muy especial al Consejo Calificador de la Orden del Trabajo, quienes tuvieron a su cargo la difícil selección de los condecorados, tarea particularmente complicada, no sólo por la postulación de otros nominados con muy buenas calificaciones, sino porque es necesario reconocer que en los hoy garradorneados se representan todos los trabajadores del Perú, hombres y mujeres, formales e informales, urbanos y rurales, quienes merecen un especial reconocimiento en este Día del Trabajo. Ellos son quienes, día a día, con su perseverante y comprometido trabajo, en medio de dificultades y limitaciones, movilizan y humanizan a nuestra sociedad y a nuestra economía. Debemos unir esfuerzos todos para que esos trabajadores tengan un empleo digno y fructífero. Ese es el compromiso que ha asumido el Gobierno que lidera el presidente Kuczynski. Y por eso trabajamos incansablemente, a pesar de las dificultades y voces a veces contrarias, en pro de la modernidad productiva de nuestro marco laboral. Debemos empezar combatiendo la informalidad, principal causa de empleos precarios en nuestro país. Para más del 70% de los trabajadores peruanos, esta informalidad se traduce en la falta de un seguro de salud y una pensión de jubilación adecuada, en bajos salarios por una limitada productividad laboral, en incumplimiento de derechos laborales básicos como la jornada de trabajo, el descanso vacacional o la posibilidad de sindicalización. En resumen, hablamos de un trabajo injusto e inseguro. Para superar esta preocupante realidad, requerimos diseñar una reforma laboral pro-empleo que ataque los problemas que propician la informalidad y favorezca la creación de puestos de trabajo formales y que abra espacios de empleabilidad, sobre todo, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres y a las personas de nuestro país que sufren algún grado de discapacidad. Buscamos que este emprendimiento se nutra de los procesos de socialización y debate que se generan en el seno del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo y en los diversos foros de análisis técnico, social y político que promovemos desde el Ministerio. Tengan la seguridad que seguiremos apostando tercamente por el diálogo y la democrática confrontación de ideas, con respeto y mesura, sin gritos, adjetivos o prejuicios ideológicos que nos alejen del gran objetivo que nos debe guiar a todos, sin excepción. Incorporar al mundo del derecho y la productividad laboral a once y medio millones de peruanos trabajadores que hoy están marginados de esas posibilidades. Justamente la presencia del señor Presidente de la República en esta ceremonia de condecoración de la Orden del Trabajo a tan distinguidas personalidades simboliza el compromiso de su gobierno para con la clase trabajadora y fortalece nuestro afán desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para crear trabajo digno para cada vez más peruanos. concluyo felicitando nuevamente a nuestros homenajeados y agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia y atención realzan aún más esta trascendente reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente se procederá a realizar la imposición de la condecoración Orden del Trabajo 2017. Invitamos al rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú señor Marcial Rubio Correa a recibir la condecoración y medalla de la Orden del Trabajo 2017 en el grado de Gran Oficial. La Pontificia Universidad Católica ha dado un gran aporte al sistema jurídico nacional en estos 100 años siendo alma mater de laboralistas que han participado en propuestas normativas más destacadas del país como es la creación del servicio Servir. La principal demostración del compromiso de la PUC es que 13 ministros de Trabajo han egresado de sus aulas confirmando la trascendencia en el pensamiento sociolaboral en el Perú. Se procede a la entrega de la condecoración. Gracias. Seguidamente se concede la condecoración y medalla póstuma de la Orden del Trabajo a Arturo Sabroso Montoya en el grado de Comendador. Recibe la condecoración su sobrino bisnieto el señor Frank Sabroso Salazar. El señor Arturo Sabroso Montoya fue líder histórico del sindicalismo peruano, fue fundador de la Confederación de Trabajadores del Perú. Entre los acontecimientos que marcaron historia está su participación en la lucha por la jornada de las ocho horas en 1919. Asimismo, fue diputado y fue defensor de los derechos laborales, además de impulsor del tripartismo sociolaboral en el Perú. Ahora invitamos a la señora Antonieta Mérida Enríquez a recibir la condecoración e imposición de la medalla de la Orden del Trabajo en el grado de Oficial. La señora Mérida es embajadora de la marca Perú y reconocida por el Congreso de la República, además de la Municipalidad del Cusco, por su admirable trayectoria como maestra de la artesanía peruana. Es heredera del arte y compromiso de la familia Mérida que ha trascendido en el arraigo cultural del país. Ha generado gran cantidad de talleres de capacitación en Lima, Cusco y Apurímac para el empleo de jóvenes emprendedores. Ahora invitamos al señor Guido Echeverría Sebasco a recibir la condecoración e imposición de la pedalla de la Orden del Trabajo 2017 en el grado de oficial. El señor Echeverría Sebasco es destacado director estratégico en recursos humanos y relacionador industrial. Cuenta con más de 40 años de experiencia dirigiendo la gestión de talento y relaciones laborales en el Perú como en el extranjero. Es un importante líder en el ámbito de las relaciones laborales e importante miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, ha sido presidente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos Aperu en dos oportunidades y de la Asociación Peruana de Relaciones de Trabajo Apert. Seguidamente, palabras del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días a todos en este día tan importante reconocido internacionalmente primero de mayo, el Día del Trabajador. Es un viejo anhelo de los trabajadores tener un campo de trabajo justo donde todos tienen oportunidades iguales. Y yo digo en esta sala no es justo, nosotros estamos de pie y ustedes están sentados. o sea, la próxima organiza dos sillas aquí para que sea un campo igual para todos. Pero dejando chistes al lado, tenemos realmente un tremendo reto delante de nosotros. y lo digo pensando en mi esposa Nancy que está ahí que es hija de un trabajador. El papá de ella era trabajador de la compañía eléctrica de Wisconsin que en esa época era una empresa pública y tenía un sindicato muy fuerte y él era el que tendía líneas. se trepaba a los pilones y ponía las líneas. ¿Y qué tenían los miembros de esa federación? Pensiones, seguro médico, hasta el día de hoy mi suegra la mamá de Nancy recibe todavía una pensión de viudez proveniente de su esposo. Pero estamos viendo que en el mundo la sindicalización se está reduciendo en vez de aumentar. En Estados Unidos hoy la membresía de sindicatos creo que es 12% de la fuerza laboral. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a muchas cosas. Una es el gran cambio en el mercado laboral en todo el mundo. La robótica, la competencia de países de costos laborales muy bajos como la China y varios países asiáticos, se debe a la introducción de la tecnología, se debe al trabajo no permanente sino ocasional temporal hay muchas razones. Ahora, ¿podemos volver a lo anterior? Creo que no, pero ¿podemos mejorar lo que tenemos? Creo que sí. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en el Perú. ¿Cómo lo estamos haciendo? El trabajador informal que se resiste a que le quiten el 10% que va al Seguro Social, el empleador que se resiste a poner el CTS hace que el 25% solamente de la fuerza laboral sea formal. Es un porcentaje bajísimo. Es mejor de lo que era hace cinco años, que era 18%. O sea, hemos mejorado algo, pero todavía estamos pues muy abajo. ¿Y cuál es el resultado de esto? El resultado es muy simple. si hay una gran masa de gente que trabaja por poquito, eso baja los sueldos de todos. No sólo de los que son informales y trabajadores ocasionales, sino también de los que son formales, porque el empleador siempre tiene la tentación de trabajar con trabajadores informales que según su criterio le cuestan menos. Al final yo creo que le cuestan más, porque producen menos. Y para el empleador comprar una escoba en vez de una aspiradora cree él es más barato. Esto es lo que estamos tratando de cambiar. Si queremos modernizar el Perú, llegar realmente al siglo XXI, tener un índice de formalización laboral de 60-70%, tenemos que hacer cambios. Pero esos cambios hay que discutirlos, porque es un tema en el mundo muy espinoso, muy ideologizado. Hay puntos de vista de un lado y del otro, pero en realidad nadie es dueño de la verdad. Tenemos que plantear las posibilidades, lo que sí se podría hacer, lo que se debe experimentar, lo que sí se debe hacer de todas maneras. Y dos cosas yo creo que se deben hacer de todas maneras. la primera es el sistema de pensiones. En el Perú no hay realmente un sistema de pensiones, hay un sistema privado que abarca un 15-20% de los trabajadores y hay el sistema de la ONP que es parecido en realidad que abarca otro 5-10% y eso es todo lo que hay. Hay muchos trabajadores del Estado que no tienen absolutamente nada, ni siquiera tienen vacaciones. Yo recuerdo cuando yo estaba en el MEF hace años atrás, yo me quedé chocado con las cifras del porcentaje de trabajadores que eran realmente funcionarios de la institución, que era un porcentaje relativamente bajo. eso es lo primero que tenemos que tener. Y lo segundo es salud. Salud. Y yo lo siento en carne propia. Yo era el ministro más viejo, en una época fui el más joven, ahora soy el presidente más viejo, no hay duda, pero no tenía seguro, no tenía seguro siendo miembro del gabinete, porque tenía más de 65 años, no hay seguro. Entonces, eso es al revés de cómo debe ser. Si uno es mayor, debería tener alguna protección, pero aquí las compañías privadas, 65, sayonara, chao, te fregaste. Y eso no es como debe ser, ¿no? Y el joven debería tener seguro también, porque quién sabe, puede tener alguna enfermedad que no se previó, probablemente no, pero puede ocurrir. Entonces, yo creo que nos tenemos que concentrar en el sistema de pensiones, hay un comité capitaneado por el MEF que está discutiendo esto con varios sectores y el tema de la salud, que en realidad no lo estamos discutiendo tanto y yo creo que deberíamos conversar mucho más de eso. Hay muchos otros temas y si miramos alrededor del mundo en el tema laboral, es un tema convulsionado. en Europa, en las banlieues de París, los alrededores trabajadores de París, la tasa de desempleo de los jóvenes es 40% o quizás más, en Grecia es más. Entonces, hay un problema grave, un problema grave que explica lo que estamos viendo que pasa en la política mundial. O sea, yo diría que este primero de mayo es un día realmente fundamental para reflexionar sobre estas cosas que indirectamente o directamente están dominando el panorama político mundial. feliz primero de mayo, felicitaciones a los premiados y felicidad a todos los trabajadores del Perú. Muchas gracias. Acto seguido, invitamos a los condecorados a subir al estrado para la realización de la fotografía oficial. Gracias. Gracias. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. de la